¿Qué tal, médicos blastos del mundo? Buenas noches, apenas tuve la oportunidad de grabar la siguiente parte de oxidación de los grasos, de la cetogénesis tan importante. Quiero recordarles una frasecita de Jacques Roceau. Él dice, la juventud, la juventud es el tiempo de aprender la sabiduría, la vejez, de practicarla. Ahora vamos a continuar con este ciclo. Ya vemos que tenemos el ácido graso, que por medio de la acetilcoa sintetasa va a convertirnos en la acilcoa, correcto. Esto va a llegar a la membrana mitocondrial externa e interna, que por medio de los transportadores de carnitina, que son el carnitil palmitoid transferasa 1, el carnitil palmitoid transferasa 2, va a permitir el paso de la acilcoa. Ya explicamos todo ese proceso. Aquí tuve que cortar la imagen en dos partes para poder ponerla toda en una diapositiva. Después de eso, la enzima acilcoa deshidrogenasa va a convertir la acilcoa en transenoylcoa, la cual va a migrar o puede migrar a la cadena respiratoria. ¿Por qué? Por estos FAD, la sabina de dinucleotido y el sabina de dinucleotido que tenemos en este lugar, generando 1.5 ATP con un enlace de alta energía, fosuanidrido. Bien, después, por medio de la enzima enoylcoa hidratasa, que es el paso número 3, que tenemos a la derecha, vamos a poder crear la hidroxiacilcoa. Por medio de la L3-hidroxiacilcoa deshidrogenasa, va a convertirse en 3-cetoacilcoa, que igualmente tiene un NAD-fosfato y puede convertirse en un fosfato reducido a la hidroxiacilprogena, que vamos a tener 2.5 con este 2.5 ATP, que aquí se muestran, aquí es donde se muestran los 2.5 ATP, y que se pueden migrar a la cadena respiratoria, como dice, este 3-cetoacilcoa, a su vez, por medio de una tiolasa, se puede convertir otra vez en acetilcoa, ¿sí? Y este acetilcoa puede permitir la entrada al ciclo del ácido cítrico, llamado ciclo de Krebs, como ya lo saben, o ciclo del ácido tricarboxílico, ¿sí? Y ya pues vamos a generar 2 de carbono. Entonces, aquí tenemos ya el ciclo propiamente dicho, esquematizado. Vamos a pasar a este apartado, que dice, la oxidación de un ácido graso, con número impar de átomos de carbono, da lugar a acetilcoa, más una molécula de propionilcoa. Propionil, recordemos que estos sufijos se utilizan para mencionar que solamente tiene 3 carbonos, ¿sí? Propano, butano, ¿recuerdan eso de química orgánica? El propano era el que tenía 3, ¿no? El butano tenía 4. Entonces, los ácidos grasos con número impar de átomos de carbono se oxidan por medio de la vida de la beta-oxidación, lo que produce este acetilcoa hasta que queda un residuo de 3 carbonos llamado propionilcoa. Este compuesto se convierte a su vez en succinilcoa, que si observamos en la imagen de la derecha, tenemos el succinilcoa en este apartado. Este succinilcoa va a poder crear succinato. Esto en el ciclo de Krebs. Recordemos, es muy importante. Y este compuesto, propionilcoa, ya dijimos, se convierte en succinilcoa, un constituyente del ciclo del ácido cíctrico. En consecuencia, el residuo propionilo, propionilo, de un ácido graso de cadena impar, es la única parte de un ácido graso que es glucogénica. ¿Qué es glucogénica? Génesis, generador, inicio de la formación de glucosa. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se va acá al ciclo de Krebs. Por eso, este paso es importante y por eso, es que es glucogénico. Queda claro, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos comenta cuánto ATP genera un ácido de 16 carbonos. Que ya dijimos, ¿cuál era? El palmitato. Entonces, la oxidación de ácidos grasos produce una gran cantidad de ATP. Algo muy importante. Recordemos, ATP, moneda energética. ¿Por qué? La molécula de glucosa 38 ATPs. Ya lo habíamos señalado. Pero aquí no estamos hablando de moléculas de glucosa. Estamos hablando de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, el transporte en la cadena respiratoria de electrones desde flavina de endocrótido y cotinamina de endocrótido lleva la síntesis de cuatro fosfatos. Cuatro fosfatos de alta energía para cada uno de los siete ciclos necesarios para la desintegración del ácido graso de carbono 16 que es el palmitato, ya lo habíamos dicho. ¿Correcto? Entonces, hacia acetil-CoA esto genera 7 por 4, 28 donde se forma un total de ocho moléculas de acetil-CoA. Ocho moléculas de acetil-CoA. ¿Por qué? Porque son 16 carbonos, recordemos. Cada uno de estos va a partirlo en dos. 16, 14, 12, 10, hasta que ya no quede ninguno. Por eso, aquí se va a generar primer acetil-CoA, segundo, hasta formarnos ocho, que es lo que comenta. ¿Sí? Ocho acetil-CoA y cada uno da lugar a 10 moléculas de ATP. Entonces, aquí ya nos quedan 8 por 10, 80, ¿no? En el momento de la oxidación, el ciclo de acetil-CoA lo que hace 8 por 10, 80. Aquí está. 80 moles. Dos deben sustraerse para la activación inicial del ácido graso, lo que da una ganancia neta de 106 moléculas de ATP. ¿Correcto? Por cada mol de palmitato o 106. por 51.6 5.470 kilojoules, que eso representa 68% de la energía libre de combustión del ácido palmítico. 68. Vean nada más. Entonces, ¿de dónde van a salir los 106 ATPs? Aquí tenemos, analicemos un poquito el texto y encontraremos la respuesta. Si vamos a obtener 8 de acetil-CoA y cada uno de este nos va a dar 10, tenemos 80. Parece que se sustraen 2 para la evaluación, entonces serían 60, ¿verdad? Aquí tenemos 60 ATPs. Ahora, observemos un poquito atrás en el texto. Dice, el FAD y el NADH lleva la síntesis de 4 fosfatos de alta energía para cada uno de los 7 ciclos necesarios para la desintegración del ácido graso. 16 por mitad de todo hacia acetil-CoA. Entonces, 4, 4 de 28. Aquí le agregamos otros 28 porque acordémonos que sustraemos 2. Le agregamos otros 28 y otros 28. Entonces, 28 más 28 son 56, ¿verdad? Y ya tenemos aquí 56 más 60 que nos quedaban. Son 6 y 116. ¿Sí? Que nos dicen que son 906 ATPs. Entonces, aquí se sustrae otro más. Eh... Bien, no hace mucho caso. Esto... son malas suposiciones, pero lo que sí tienen que saber es que del palmitato tenemos una ganancia neta siempre de 106 ATPs. ¿Correcto? Ya no nos hagamos bolas con estos cálculos y continuamos con la exposición que es lo que nos concierne por un momento. Bien, los peroxisomas, vean qué hermoso se ve aquí, eh. Estos organulos también tienen su propio material genético. ¿Sí? Entonces, si les preguntan ¿cuáles son los organulos que tienen su propio material genético? Las mitocondrias y los peroxisomas, ¿sí? Entonces, tienen una forma modificada de beta-oxidación que se encuentran en estos organulos. Oxidan ácidos grasos de cadena muy larga, ¿correcto? Esto a partir del paso de deshidrogenase enlazado a una flora proteína que se desintegra mediante la catalasa. Recordemos que ¿cuál es la función principal de los peroxisomas? Tenemos un compuesto que se llama H2O2 que es el agua oxigenada. ¿Correcto? Pues se va a encargar de destruir este agua oxigenada para fumar agua nada más, ¿verdad? Entonces, aquí van a entrar varias enzimas como es la catalasa. Por eso es que tiene algo muy importante el peroxisoma en esta síntesis, en esta, pues más bien degradación o oxidación de ácidos grasos que se desintegra ya por la catalasa ya lo dijimos. Así, esta deshidrogenización en los peroxisomas no está enlazada de modo directo a la fosfogilación ni a la generación de ATP. El sistema facilita la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga como de 20 carbonos, de 22 carbonos. Estas enzimas se inducen por dietas con alto contenido de grasa, ¿sí? Y en algunas especies por fármacos hipolipemiantes como el clofibrato. Entonces, las enzimas en peroxisomas no atacan ácidos grasos de cadena más corta. Las secuencias de beta-oxidación termina en octanoil. COA Los grupos octanilo, octanoilo y acetilo se oxidan más en las mitocondrias. Otra función de la beta-oxidación peroxisómica es acortar la cadena lateral del colesterol en la formación del ácido vilar. Entonces, es muy importante también, ¿eh? Asimismo, los peroxisomas participan en la síntesis de glicerolípidos, éter, colesterol y glicol. ¿Sí? Por eso, pues, estos peroxisomas nos permiten desintoxicarnos y van a estar muy implicados, aquí dicen, en la síntesis de glicolípidos, éter, colesterol y de glicol. Entonces, pues, tienen bastantes funciones realmente impresionantes. En la imagen de aquí del peroxisoma tenemos la membrana simple del mismo. Tenemos la... el urato oxidasa que es cristalino en el core, ¿sale? Entonces, pues, es algo muy importante. La oxidación de ácidos grasos insaturados ocurre por medio de una vía de oxidación modificada. Ahorita vamos a explicar esa vía. Los esteres acetil-coa de ácidos grasos insaturados se degradan mediante las enzimas que en circunstancias normales se encargan de la beta-oxidación hasta que se forma un compuesto 3-cis-acil-coa o 1-4-cis-acil-coa de acuerdo a la oposición de los dobles enlaces. El compuesto anterior se isomeriza 3-cis-2-trans-enohil-coa isomerasa hacia la etapa de la beta-oxidación 2-trans-coa correspondiente ¿para qué? Para la hidratación y oxidación subsiguiente cualquier 4-cis-acil-coa que quede como en el caso del ácido linoleico o que entre a la vía de este punto después de conversión por acil-coa deshidrogenasa hacia 2-trans-4-cis-dienohil-coa luego se metaboliza. Aquí tenemos en la imagen de la derecha lo que representa un ácido graso insaturado. Lo podemos ver con esta cadena lineal de carbonos con estos hidrógenos unidos y aquí como observamos falta un hidrógeno aquí también falta un hidrógeno pero aquí está un grupo el grupo que lo caracteriza y por otra parte tenemos el ácido palmitoleico cuya fórmula condensada puede hacer esto ¿bien? excelente entonces continuamos la cetogénesis ¿por qué va a suceder? va a ocurrir cuando hay un índice alto de oxidación de ácidos grasos sobre todo en el hígado ¿correcto? nos generan muchos cuerpos gótnicos ya dijimos que el beta-hidroxibutirato es el más abundante pero a la vez tenemos el acetoacetato y la acetona acetona entonces tenemos una doble A tenemos una doble A y B que yo les había dicho que tenemos el ABC para aprenderlo pero más bien es una doble A y B dos personas que tienen tipo de sangre A, B ¿para qué se lo graben? entonces dos acetoacetato acetona y beta-hidroxibutirato ¿correcto? eso es entonces en condiciones metabólicas relacionadas con un índice alto de oxidación de ácidos grasos el hígado va a producir considerables cantidades de acetoacetato y de beta-3-hidroxibutirato o beta-hidroxibutirato que ya dijimos que el beta-hidroxibutirato es el ácido graso o el cuerpo cetónico más abundante entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque puede que se lo pregunten algunos de ustedes en su examen el acetoacetato pasa de manera continua por descarboxilación espontánea para formarnos esto que es acetona estas tres sustancias se conocen en conjunto como cuerpos cetónicos acetoacetato acetona y beta-hidroxibutirato también denominados cuerpos de acetona o de modo incorrecto nada más cetonas ¿bien? entonces así estamos el acetoacetato y el 3-hidroxibutirato son interconvertidos por la enzima mitocondrial D3-hidroxibutirato deshidrogenase el equilibrio es controlado por la proporción nicotina-menindinucleotido nicotina-menindinucleotido reducido mitocondrial es decir en el estado redox lo que estamos comentando la concentración de cuerpos cetónicos totales en la sangre de mamíferos bien alimentados por lo normal no excede el 0.2 milimoles por litro excepto en los rumiantes ¿qué son los rumiantes? las vacas ¿sí? ¿qué pasa en ellos? se forma de manera continua 3-hidroxibutirato a partir del ácido butírico que es un producto de la fermentación en el rumen una parte de su aparato digestivo en la pared del rumen en vivo el hígado parece ser el único órgano en no rumiantes que contribuye con cantidades importantes de cuerpos cetónicos en la sangre ¿sale? entonces muy importante que ocurre también en rumiantes por la metabolización del rumen muy bien la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA también llamada hidroxi-metilglutaril-CoA es un intermediario en la vía de las cetogénesis en la vía de las cetogénesis las enzimas de las cuales depende la formación de cuerpos cetónicos se relacionan sobre todo con las mitocondrias obviamente ¿no? dos moléculas de acetil-CoA formadas por la beta-oxidación se condensan para formar acetoacetil-CoA por medio de una reversión de las reacciones de la tiolasa esta enzima importantísima la acetoacetil-CoA que es el material inicial para la cetogénesis recuerdenlo muy bien acetoacetil-CoA acetogénesis material inicial también surge de modo directo a partir de los cuatro carbonos terminales importante a partir de los cuatro terminales carbonos de un ácido graso en el transcurso de la beta-oxidación la condensación de acetoacetil-CoA con otra molécula de acetil-CoA mediante la 3-hidroxid-3-metilglutaril-CoA sintasa forma 3-hidroxid-3-metilglutaril-CoA que se abrevia HMG-CoA ¿sale? la 3-hidroxid-3-metilglutaril-CoA aliasa hace entonces que la acetil-CoA se separe totalmente de la hidroxid-metilglutaril-CoA lo que va a dejar acetosetato libre ¿sí? lo que más nos interesa los átomos de carbono separados de la molécula de acetil-CoA se derivan de la molécula de acetosetil-CoA original ambas enzimas deben estar presentes siempre en las mitocondrias para que tenga lugar la cetogénesis ya vimos que siempre va a ocurrir en la mitocondria ¿bien? sobre todo en las mitocondrias del hígado ¿por qué? porque aquí se generan los cuerpos cetónicos esto solo ocurre en el hígado aquí está y en el epitelio del rumen ¿va? desde el punto de vista cuantitativo el 3-Hidroxibutirato es el cuerpo estónico predominante ya se los había dicho como 20.000 veces presente en la sangre sale y la orina cuando hay cetosis casi solamente se puede observar o medir el beta-Hidroxibutirato en la orina bien tenemos los ácidos grasos libres acá la acil-CoA sintetasa acil-CoA la esterificación que puede generarnos un fosfolípido triacilglicerol la acetil-CoA por la beta-oxidación ya nos genera acetil-CoA que entra al ácido cítrico al ciclo del ácido títrico o bien acetosetil-CoA por medio de la tiolasa otra vez se vuelve a acetil-CoA lo que ya comentamos al rato o puede venirse con la hidroxibutiril-CoA sintetasa la cual por la 3-Hidroxibutirato la hidroxibutiril-CoA que va a generar por algo de la hidroxibutiril-CoA otra vez acetil-CoA o acetosetato este acetosetato por medio de la 3-Hidroxibutirato y hidrogenasa se puede convertir a 3-Hidroxibutirato o B-Hidroxibutirato cuerpos cetónicos cetogénesis increíble tenemos un montonal de vías que pueden ser o compensadas o que nos pueden ayudar o que nos pueden generar la cetogénesis entonces los cuerpos cetónicos ¿para qué sirven? van a ser un combustible para tejidos extrepáticos no por nada se generan estos cuerpos cetónicos no es nada más para estarte fregando la vida no solamente es para darte una cetoacidosis sino para dar combustible para darle esa energía a los tejidos extrepáticos ya dijimos el montonal de ATP que se funciona si de un compuesto de palmitato se genera 106 ATPs imagínense con varios compuestos como este pues los tejidos extrepáticos tienen un combustible increíble inagotable como el petróleo que ya se nos está terminando disculpen increíble ¿no? es algo como si estuviéramos como si estuviéramos en el sol y que el hidrógeno fuera o el helio y el hidrógeno fuera nuestro combustible principal estamos saciados ¿no? pero a la vez esto pues nos genera esta cetoacidosis si bien el mecanismo enzimático activo produce acetoacetato a partir de acetoacetilco A en el hígado el acetoacetato una vez formado no se puede reactivar de manera directa no salvo en el citosol donde se usa en una vía mucho menos activa como un precursor de la síntesis de colesterol ¿va? esto explica la producción neta de cuerpos cetónicos por el hígado en tejidos extrapáticos en tejidos extrapáticos el acetoacetato es activa hacia acetilco A por medio de la succinilco A acetocetato coa transferasa la coa se transfiere desde el succinilco A para formar acetoacetilco A con la adición de una coa la acetoacetilco A se divide en dos acetilco A mediante tiolasa y se oxida en el ciclo de la ciudad cítrico ¿va? entonces así como va generando energía en la imagen de la derecha tenemos la formación y utilización y excreción de los cuerpos cetónicos entonces vamos a ver la vía principal ¿sabes? en el hígado primero tenemos hacia corazón libre en la sangre al hígado vámonos por la ruta del hígado la ruta de la izquierda vamos a tener acilco A que este acilco A se va por acá y no existe glucosa y llega ¿no? entonces se forma llega la glucosa se junta con el acilco A se forman los cuerpos cetónicos o bien se va ya al ciclo de Krebs por otra parte en la sangre se puede generar ya cuerpos cetónicos otra vez se va a la sangre se van a la orina principalmente el beta-hidroxibutirato en la sangre y en la orina y acá viene con el acetona y la acetona a su vez se nos puede convertir a beta-hidroxibutirato por otro lado en los tejidos extrahepáticos es algo similar se convierte el acilco A se junta con los glucosa nos forma se nos va siempre ya al ciclo del acido tricarboxílico del Krebs generándonos moneda energética ATP por eso es una fuente inicial y generadora de muchísima energía nuestros grupos cetónicos en los tejidos extrahepáticos principalmente ¿va? todo claro hasta el momento eso espero si no me dejan algunas preguntas no hay ningún problema bien ahora ácido graso libre en el hígado llega se convierte beta-acilcoa beta-oxidación acetilcoa hidroximetilutrilcoa acetosetato y 3-hidroxibutirato beta-hidroxibutirato este 3-hidroxibutirato se migra a los tejidos extrahepáticos como lo es el músculo estriado esquelético 3-hidroxibutirato otra vez vuelve a convertirse acetosetato por medio de la coa transferasa viene y ya nos vamos al ciclo del ácido tricarboxílico ciclo de Krebs succinilcoa aquí se convierte en succinato primero disculpen luego en el medio de la oxalacetato citrato citrato succinilcoa ciclo de la citricocílico ya se condensa el acetilcoa con el oxalacetato por medio de la citrosintasa se forma el citrato el citrato se deshidrata formando el ciclo conitato con la enzima conitasa y pasa con la enzima conitasa el ciclo conitato con el cheloso se deshidrata hasta llegar el sucinato y terminar con toda esta glucogénesis excelente glucosa muchísima energía para nuestro músculo entonces ya tenemos aquí acetilcoa que se vuelve a venir para acá y ya se hace un desorden ¿por qué? porque el acetilcoa se condensa el acetilcoa con el oxalacetato por eso tenemos aquí la flecha directa al ácido cítrico acetilcoa flecha al citrato se condensa el acetilcoa y el oxalacetato aquí está el oxalacetato en el cino de citrato entonces se forma el citrato tenemos una serie de 10 pasos en la matriz mitocontral esto en tejidos extrepáticos como el músculo va fácil los cuerpos citónicos sirven como un combustible para tejidos extrepáticos si hay un incremento de las cifras sanguíneas ya dijimos cuál era el normal de cuerpos citónicos que no solamente tendríamos que tener ¿verdad? estaba en una diapositiva anterior bien era creo que aquí están .2 milimoles por litro solamente del cuerpo citónico entonces si si hay un aumento de estos la oxidación de cuerpos citónicos va a aumentar hasta que una concentración alrededor de 12 milimoles por litro de .2 sube hasta 12 milimoles por litro se satura la maquinaria oxidativa totalmente cuando esto sucede ¿qué ocurre? una proporción de sangre del consumo de oxígeno puede explicarse por la oxidación de cuerpos citónicos en la mayor parte de los casos la acetonemia ¿qué quiere decir nemi? que está en la sangre hay mucho cetósico mucho cuerpo cetósico en la sangre sobre todo beta-idroxibutirato se debe al incremento de la producción de cuerpos citónicos por el hígado más que una deficiencia más que una deficiencia de su utilización por los tejidos extrahepáticos aun cuando los tejidos extrahepáticos llegan a oxidar con facilidad el acetocetato y el beta-idroxibutirato o 3-idroxibutirato la acetona es difícil de oxidar en vivo y en gran parte se volatiliza en los pulmones en la acetonemia moderada la pérdida de cuerpos citónicos por medio de la orina solo es un porcentaje bajo de la producción y utilización totales de cuerpos citónicos dado que hay efectos parecidos a un umbral renal no hay un umbral verdadero pero varía entre especies de individuos el método preferido para evaluar la gravedad de la cetosis que da por la medición de la acetonemia no de la acetonuria ¿sale? entonces es muy complicado observarlo pero pues es bastante grave aquí en la imagen tenemos que el hígado obtiene la energía requerida para realizar ciertos procesos tales como glucogénesis ya lo sabemos oxidación parcial de ácidos grasos lo que estamos viendo en toda la presentación y además de la forma de formar cuerpos citónicos que son gran fuente de energía para los tejidos extrapáticos otros tejidos usan estos cuerpos citónicos como combustible ya lo dijimos durante el ayuno el cerebro puede oxidar estos cuerpos citónicos reduciendo la ansiedad de glucosa ¿sale? también te puede saciar por eso es tan importante aquí fue un copy page de Harper me disculpa pero pues todo es importante que esto la mayoría se va a resumir en la imagen siguiente pero si tenemos que saber que la citosis la cetogénesis la cetosis no sucede en vivo a menos que hay un aumento de las cifras bastante crucial de los ácidos grasos libres circulantes que surgen a partir de la lipólisis de Tresilbicerola en tejido diposo los ácidos grasos libres son los precursores de los cuerpos cetónicos en el hígado este último en condiciones tanto pospandreales como de ayuno extrae alrededor de 30% 30% increíble grábenselo les va a servir en algún momento 30% de los ácidos grasos que pasan por él ¿sí? de modo que a concentraciones altas de flujo que pasa por el hígado desconsiderado por ende los factores que regulan la movilización de ácidos grasos libres desde el tejido y todos son importantes en el control de la cetogénesis después de la captación por el hígado los ácidos grasos libres van a la beta oxidación hacia dióxido de carbono cuerpos cetónicos la esterificación la esterificación la esterilis resuelve el fosfo lípido la regulación de la entrada pues ya vimos por la carnitahil por metil transferasa 1 por la carnitahil por metil transferasa 2 la 1 es baja en estado pospandrial lo que da pie a la depresión de oxidación de ácidos grasos y alta en la inanición en la inanición es cuando se generan más por eso estos cuerpos cetónicos hay más cetogénesis entonces la malonilcoa es el intermediario inicial de la biosíntesis de ácidos grasos formado por la acetilcoa carboxilasa en el estado pospandrial es un potente inhibidor de la carnitahil por metil transferasa la malonilcoa en estas circunstancias los ácidos grasos entran en la célula hepática en cifras bajas y casi todos se esterifican hacia acilbiceroles y se transportan hacia afuera del hígado en hipoproteinas de muy baja densidad BLDL en pero o sin embargo conforme la concentración de ácidos grasos de IBE aumenta con el inicio de la inanición la acilcoa inhibe de manera directa la acetilcoa carboxilasa y la malonilcoa por lo tanto disminuyendo lo que libera la inanición de carnitahil por metil transferasa 1 y volvemos a lo mismo y comenzamos ahora si que aumenta y permite que más acilcoa pase por la beta oxidación estos eventos refuerzan la inanición por un incremento de la proporción de insulina glucosa así la beta oxidación por ácidos grasos libres está controlada por la puerta de carnitahil por metil transferasa por lo que están y formada en la beta oxidación se oxida en el ciclo del ácido cítrico se oxida o entra en la vida de la cetogénesis para formar cuerpos cetónicos a medida que las cifras de acil graso libre acérico se incrementan proporcionalmente más de estos se convierten en cuerpos cetónicos y menos se oxida por medio del ácido cítrico hacia dióxido de carbono la partición de acetil entre la vía cetogénica y la vía de oxidación de óxido de carbono está regulada de modo que la energía libre total captada en ATP que se produce por la oxidación de ácidos grasos libres permanece constante conforme su concentración en el suero cambia esto se aprecia cuando se comprende que la oxidación completa de un mol de palmitato implica una producción neta de 106 moles de glucosa digo de ATP disculpen ya hemos dicho mediante la beta oxidación y la producción de dióxido de carbono en el ciclo del ácido cítrico mientras que solo se producen 26 moléculas de ATP cuando el acetoacetato es el producto terminal y solo 21 moléculas de ATP cuando el beta de hidroxibutirato o el beta de hidroxibutirato es dicho producto final entonces de esta manera necesitamos mucho palmitoil ¿no? la acetogénesis puede considerarse un mecanismo que permite al hígado oxidar cantidades crecientes de ácidos grasos dentro de las restricciones de un sistema estrechamente acoplado de fosfibrilación oxidativa así de fácil está este show ¿va? una minoración de las cifras de oxalacetato en particular dentro de la mitocondria es posible que altere la capacidad obviamente del ciclo del ácido cítrico el oxalacetato se convierte se condensa el acetil-CoA con este para formar el citrato y entrar a esta vía del ácido cítrico ¿va? nunca olvidemos eso es de kinder esa pregunta el acético hay desviar la oxidación de ácidos grasos hacia la cetogénesis ¿si? no tenemos oxalacetato no nos queda de otra no podemos entrar al ciclo del ácido cítrico no podemos entrar al ciclo de Krebs vámonos hacia cetogénesis esta disminución puede ocurrir debido a un aumento escuchen bien a un aumento de nicotinamina en dinuclótidos nicotinamina dinuclótido reducido y oxidado ¿si? en la proporción que va a generar o también puede suscitarse por un incremento de la beta-oxidación de sus grasos que afecta el equilibrio entre el oxalacetato y el malato lo que lleva a un decremento de la concentración de oxalacetato y cuando la gluconogénesis es alta lo que sobreviene cuando las cifras sanguíneas de glucosa son bajas la activación de piruvato carboxilasa que cataliza la conversión de piruvato en oxalacetato por medio del ácido cítrico alivia en forma parcial este problema pero en circunstancias como inanición en diabetes mellitus no tratada los cuerpos cetónicos se producen en exceso lo que va a originar la cetosis y como va a funcionar el cuerpo en cetosis aquí está la ingesta de ácidos grasos y proteínas van a la gluconogénesis van a generarme glucosa y van a generarme cuerpos cetónicos esto va a generar puede pasar a energía a tejidos extrapáticos o para otros órganos y para el cerebro la ingesta limitada de datos de carbono pues no te no te los aminoácidos los cuerpos cetónicos van a migrar al tejido muscular y acá tenemos el triacilglicerol que es el tejido adiposo van a generar los ácidos grasos libres y glicerol en eso se divide ya lo hemos visto bien tenemos el triacilglicerol que el primer paso como es la lipólisis triacilglicerol por la lipólisis se convierte en ácidos grasos libres estos pasan a la sangre y luego llegan al hígado se convierte en acilcoa va a esterilificación nos puede convertir a siliceroles o bien se abre la puerta de calitil por el nitróleo transferasa 1 la segunda reacción pasa a la beta-oxidación se convierte en acetilcoa del acilcoa que era solo se le agrega bueno la C digo la E y la til acetil o una T una E y una T simplemente a este nombre de acilcoa acetilcoa y este acetilcoa se puede ir al ciclo del ácido cítrico generarnos ATP o bien puede irnos a la acetogénesis generarnos también ATP y cuerpos cetónicos probablemente una acidosis la glucosa acá de este lado tenemos pasa a acetilcoa pasa a la lipogénesis se convierte en malonilcoa y llega a la carnitil a inhibir la carnitil palmitoide intransidasa por eso tenemos este signo de menos la inhibe la malonilcoa se forma el palmitato por otro lado los ácidos grasos libres se convierten en acilcoa si se inhiben que puede llegar a pasar por la acilcoa carboxilasa por medio de la insulina que la activa que la limita el glucagón o si no pues se va a la carnitil palmitoide transferasa 1 se abren estas compuertas viene la membrana mitocondrial y luego ya se convierte en acilcoa la beta oxidación sea el acetilcoa se produce la cetogénesis los cuerpos estónicos y el dióxido de carbono ¿sale? bien ya casi ya que terminamos la oxidación de acidos grasos alterada da lugar a enfermedades asociadas con hipoglucemia ¿cuáles tenemos? la deficiencia de carnitina te puede dar obesidad aparecer sobre todo en recién nacido de modo particular en lactantes pretérmino debido a la obesidad sin adecuada o el escape renal las pérdidas también llegan a suceder en la hemodiálisis ¿sale? ello sugiere en algunos enfermos requerimiento de carnitina la dieta es parecida a la de una vitamina los síntomas de deficiencia son hipoglucemia que es una consecuencia de la oxidación alterada de acidos grasos y la acumulación del lípido con debilidad muscular además el tratamiento consta de componentes de carnitina por violar como el de carnitina la deficiencia hereditaria de carnitina y el primitil transverasa 1 pues no te permite llevar a la cetogénesis esta solamente afecta al hígado y ocasiona oxidación de acidos grasos y cetogénesis reducidas con hipoglucemia también la deficiencia de carnitina y el primitil transverasa 2 por su parte afecta de modo primario el músculo esteado y cuando es grave el hígado los medicamentos como de sulfonilureas la gliburida o glibenclamida y tolbutamida son usados en el tratamiento de la diabetes tipo 2 reducen la oxidación de acidos grasos y por consiguiente la hiperglucemia al inhibir la carnitina y el primitil transverasa 1 tenemos aquí otras enfermedades defectos hereditarios en la enzima de la beta-oxidación y de la cetogénesis también llevan a hipoglucemia no cetósica la oxidación de acidos grasos la cetogénesis 215 coma o hígado graso se conocen defectos de la 3-hidroxiacil COA deshidrogenasa de cadena larga y corta la deficiencia de la enzima de cadena larga puede ser una causa de hígado y grasa aguda del embarazo la deficiencia de 3-cetosilcoatiolasa y de oximetilglutarilcoaliaza también afecta la degradación de leucina aparte un aminoácido cetogénico totalmente la enfermedad del vómito jamaiquino que se produce al comer fruta no madura del árbol blilla sapida que contiene una toxina llamada hipoglicina que ya habíamos hablado de esta hipoglicina anteriormente la cual desactiva la cetilcoades hidrogenasa de las cadenas media y corta digo y va pues hay una falta de acetilcoades hidrogenasa de cadena media y corta lo que inhibe la beta oxidación y origina hipoglicemia la aciduria descarboxílica se caracteriza por la excreción de ácidos de 6 carbonos a 10 carbonos dicarboxílicos y por hipoglicemia no cetósica y se produce por una falta de acetilcoades hidrogenasa de cadena media mitocondrial la enfermedad de refsum es un raro trastorno neurológico debido a un defecto de efecto metabólico que causa la acumulación de ácido fitánico que se encuentra en los productos lácteos y en la grasa y carne de rumiantes se cree que dicho ácido tiene efectos patológicos sobre la fusión de la membrana la preinilación de proteínas y la expresión del gen además tenemos el síndrome de cellweaver este también llamado cerebro hepatorrenal pues que va a comprometer el cerebro el hígado y el riñón que va a ocurrir en individuos que tienen una falta hereditaria de peroxisomas en todos los tejidos ya dijimos las funciones del peroxisoma que va a oxidar ácidos grasos de una cadena muy muy larga acumulan ácidos grasos de carbonos de 26 carbonos hasta 38 carbonos polianólicos en el tejido cerebral y muestra una pérdida generalizada de los que tienen cellweaver de funciones de peroxisomas las enfermedades suscita síntomas neurológicos graves y la mayoría de los sujetos mueren en el transcurso del primer año de vida que tristeza algunos síntomas de esta cetosis pues la falta de apetito la ansias y vómitos el dolor estomacal la respiración agitada el aliento con olor amansada muy característico también de los pacientes diabéticos la conmoción o desorientación y que puede ser a veces y notarse en algún familiar esperemos que este no sea el caso y que no ustedes no lo tengan que nadie lo tenga y luego tenemos la cetogénesis que produce la cetosis prolongada la presencia de cantidades muy altas de cuerpos cetónicos en la sangre o la orina constituye en cetonemia hipercetonemia o cetonuria respectivamente el estado general se llama cetosis en todos lados la forma básica de la cetosis sucede por la inanición y comprende agotamiento del carbohidrato disponible junto con movilización de ácidos grasos libres a su vez este modelo general del metabolismo se exagera para producir los estados patológicos que se encuentran en la diabetes militos la isoforma o la forma tipo 2 la cual es la más frecuente en países occidentales la enfermedad de corderos gemelos y la cetosis en ganado vacuno de lactación la forma no patológica de cetosis donde se encuentra en situaciones de alimentación con alto contenido de grasa y luego ejercicio intenso durante el estado posterior a la absorción por el ácido láctico que se acumula o que se va a generar los ácidos acetoacético y 3-hidroxibutírico son moderadamente fuertes y están amortiguados cuando están presentes en sangre u otros tejidos con todo su excreción continúa en gran cantidad se agota de manera progresiva la reserva de alcalis lo que produce cetoacidosis así de fácil se produce esto puede ser mortal en la diabetes militos no controlada bien hasta ahí el video de hoy muchas gracias estamos en el baúl del medicoblasto específicamente en el baúl del bioquímico espero que les haya gustado aquí las fuentes lo que es el harper y el scriber y pues termino con una frase muy bonita de cloud bernard un bioquímico interesante que nos explica algo sobre la homeostasis que viene en los primeros capítulos por ahí de agua en libros de bioquímica el que no sabe lo que busca amigos el que no sabe lo que busca nunca va a entender lo que encuentra ¿sale? cuídense mucho muchas gracias hasta aquí el video de hoy suscríbanse síganos en el canal y pues vamos a seguir echándole muchísimas ganas cuídense mucho y hasta luego Mario González Díez con ustedes ¿sale?